Así era como lo quería, con más fruta fresca, natural, frito. ¡Qué ganas tenía! Es delicioso y bien grande. ¡Méctar es el fruta! Es el néctar de todos. Manzana, melocotón, cera, naranja. ¡Gosta con ganas! ¡Disfruta del fruta! ¡Nuevos néctares del fruta! ¡Mmm! ¡Para que no te quedes con las ganas!